¿Qué tal? Somos El Clubo, estamos lanzando nuestro nuevo sencillo que se llama Refugio, que es parte de nuestro nuevo disco que se llama El Rock Está Muerto. Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido la banda en los últimos años y es un nuevo sonido fresco y un poquito más duro de lo que están acostumbrados. Entonces, por favor, ingresen a YouTube y a todas las plataformas digitales a escuchar Refugio y a ver el video y nos cuentan qué tal. Vamos a celebrar esto con un concierto el 3 de agosto en el Parque Linduska. Para poder entrar gratis, tienen que ingresar a elrockestamuerto.com Ahí les va a pedir que ingresen sus datos y les va a dar un código para que puedan entrar gratuitamente al concierto hasta el 1 de agosto, ya el 2 y el día del concierto, el 3, las entradas van a costar 100 quetzales y también se adquieren a través de la misma página El Rock Está Muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!